hola chicos hola chicas que tal como estáis bienvenidos a la manzana mordida un vídeo donde vamos a hablar de los nuevos iphone que extraño iphones que ya sabéis estamos a punto de ver en el próximo evento del martes 10 que por supuesto podéis seguir aquí pero ya os contaremos cómo en un próximo vídeo lo importante es que os hagáis una idea de lo que ya sabéis que os hemos ido contando que podríamos ver tres modelos de iphone el sustituto del 10s del 10s max y del 10r en diferentes variantes con los dos mismos tamaños de pantalla que hemos visto en los sustitutos del 10s y 10s max y ese tamaño también idéntico al 10r en el sustituto del iphone 10r ahora bien hay que tener presente también ciertos aspectos y es que no sólo vamos a ver un diseño diferente en lo que se refiere al módulo de cámara la cámara trasera que pasaríamos de tener dos lentes a tres lentes en la cámara digamos principal del iphone 11 pro sino que también vamos a ver un cambio de diseño en la parte trasera y de ahí el origen del vídeo y esto es algo que podría no gustar a todo el mundo y es que ya desde hace unos meses en foxcom se filtró por parte de un trabajador que apple estaría barajando la posibilidad de eliminar de la parte trasera la palabra iphone ya sabéis abajo si le quitáis la funda a vuestro teléfono vais a ver que abajo en la parte inferior pone iphone diseñado por apple en california bla 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 bueno pues eso parece que apple se lo va a cargar en esta generación de iphone 11 y lo que va a hacer es bajar de altura la manzana para dejarla un poquito más centrada en lo que se refiere a la parte trasera imagino que lo hacen para no aglutinar tantos elementos y que quede tan pegada a ese módulo cuadrado de cámara este sería un diseño prototipo vale esto no es un diseño oficial como tal es un concepto realista basado en todas las filtraciones que hay de cómo quedaría con los colores que a priori también apple lanzaría a ver honestamente a mí mira cada vez me va entrando más por los ojos así que es cierto que choca no porque no estamos acostumbrados a ver la manzana tan abajo pero pero bueno yo creo que que luce bien sobre todo me gusta también la variedad de colores de la versión alternativa al xr porque confirma también cómo quedarían esos colores si os fijáis en la invitación da a entender que va a haber dos nuevos colores un verde y un violeta así es como quedarían estos nuevos colores implantados en el sustituto del iphone 10 r que ya sabéis que podría ser el llamado iphone 11 y los sustitutos del iphone 10s y 10s max serían iphone 11 pro y iphone 11 pro max que tendrían como característica soporte para apple pencil y quizás alguna otra función que ahora mismo no conocemos y ahora os quiero lanzar una pregunta una pregunta que podéis dejar responder en los comentarios con una argumentación es qué color vais a comprar negro dorado blanco un hipotético product red para la versión top en fin de comentado en los comentarios nunca mejor dicho vuestra opinión vuestra percepción por supuesto también si no lo vais a comprar también podéis ponerlo quiero que participéis y también calar un poco vuestra sensación yo si tuviera que elegir ahora mismo bajo esa imagen que os he mostrado hace un rato elegiría el negro me parece el más elegante el que parece que mejor integra también la triple cámara etcétera etcétera pero como digo también es vuestro turno para que elijáis y así nos hacemos un poco una idea a todos antes de despedir quiero mandar saludos a alberto brian y jose por apuntarse al podcast premium podcast que ya sabéis emitimos cada semana esta semana hablaremos además mucho sobre las estadísticas del canal de youtube del podcast etcétera etcétera así que yo que vosotros os gustaría conocer un poquito las interioridades de nuestro proyecto de la manzana mordida es un buen sitio ya que ahí os contamos siempre un poquito más ya sabéis en la descripción tenéis el enlace para apuntaros y si no también tenéis el podcast gratuito diario para todo el mundo cuyo enlace también nos dejamos en la caja de comentarios o sea en la caja de descripción encima de los comentarios así que nada yo me despido ya hasta un próximo vídeo porque ya lo sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo y y y y